Y esta polémica yo creo que merece la pena explicarla, porque hay que decir cómo se ha contado el gol del FC Barcelona. Voy contigo, porque tú eres del Sporting, no me fíjate. No, no, pero yo aquí voy a decir lo que veo. Y es que mucha gente ha trazado la línea del fuera de juego haciendo la paralela a la del centro del campo, cuando mira, no se puede hacer la paralela a la del centro del campo. No tiene ningún sentido. Hay que hacerla con los cortes del césped. Y aquí está, nos la ha mandado mi amigo Pablo por Twitter. Y fíjate que no se ve si no... Mira, mira, mira para abajo. Apártate un poquito, ¿ves? Ahí está. Con los cortes del césped se ve más o menos cómo están en línea, podrían estar en línea. Digamos que esta es la perspectiva buena. Vamos a ver la jugada repetida, a ver si salimos de dudas con la jugada del gol de Pedro. Estas son las colas, las imágenes. Ahí están. Fíjate, se produce una falta a Ibrahimovic, el árbitro de la ventaja. Messi saca en el sitio donde la falta de Ibrahimovic y Pedro marca gol. Ahora lo vamos a ver con detenimiento. El gol es precioso, por fin. Sí, sí, muy bonito. Hay que verlo. Fíjate, falta a Ibrahimovic. Tú ves la falta, ¿qué cosa de Ibrahimovic lo crees que es eso? Sí, porque a Messi no le tocan, fíjate. Chocan los dos del Sporting. No tocan a Messi, el árbitro dice, vale, no hay ventaja. Messi va hacia atrás, por lo tanto... Entonces Messi saca la falta donde le hicieron la falta a Ibrahimovic. Y no donde está la X, que es donde la gente creía que se tenía que sacar. Saca rápido y ahora el pase de Iniesta y la línea muestra cómo los dos jugadores están en línea. Porque la línea hay que hacerla con el corte del césped, ¿no? Como acabamos de explicar, exactamente. Y además, en caso de duda, no se pita. Por lo tanto, el gol del Barça es legal. Es verdad que el árbitro podía haber pitado la falta de Ibrahimovic antes y se hubiese evitado todo el lío. Polémica, polémica ayer en el Molinón. Me voy contento con la actitud, la predisposición de toda la gente. El equipo ha estado muy, muy estable en todos los sentidos. Hemos hecho, creo, jurídicamente un muy, muy buen partido en las condiciones como estaba el campo. Es como para felicitar a mi gente, ¿no? Porque, bueno, que el Barcelona acabe el partido metido en su área, pues bueno, no es ni medio normal casi, ¿no? Y hemos estado ahí. Si hubiéramos metido cualquier estrategia, pues mira, hablaríamos de una machada, ¿no? Y cometer pocos errores. Hemos cometido alguno y uno de ellos nos ha costado muy caro, ¿no?